Música Sean bienvenidos a un nuevo video sobre tecnología y si, tenemos al Samsung Galaxy S20 Ultra Aquí en los estudios de TCK Tech y como pueden ver en el título y también en la miniatura de este video Les traigo mis primeras impresiones con este dispositivo Así que vamos a comenzar Bueno gente, antes de comenzar a hablar sobre este enorme dispositivo Primero vamos a hablar sobre lo que trae en la caja Como pueden ver, es una presentación bien minimalista La cual es bastante grande, si, esta caja Y podemos hallar el manual de instrucciones del dispositivo También tenemos auriculares por parte de AKG También tenemos el cargador de Super Fast Charging Que si que carga bastante rápido Y por último tenemos también el cover transparente del dispositivo El cual si que lo vamos a necesitar bastante más adelante Así que como pueden ver, eso es lo que trae en la caja También no se me puede olvidar mencionar Vamos a sacar esto de aquí Que también trae la llavecilla para colocar la micro SIM No quiere salir pero aquí ya la saqué Bueno, ahí pueden ver Esta es la llavecilla para colocar nuestra SIM Y eso es lo que viene trayendo en la caja Ahora ven gente, ya hablando sobre el dispositivo El teléfono si que se siente bastante premium a la mano Y si que es bien pesado Porque estamos hablando de un teléfono de 222 gramos Cabe necesitar además que este cuenta con cristal Tanto en la parte trasera y también en la parte frontal Y cuenta con bordes de metal Como pueden ver en la parte trasera Tenemos un enorme módulo de cámaras Del cual me he quejado bastante durante muchísimo tiempo Y un detalle bastante importante es este Como pueden ver el dispositivo es inestable A la hora de colocarlo en una superficie plana Pero por eso es bien necesario el cover Y Samsung lo pensó bastante bien Porque una vez lo colocamos Cabe necesitar que es bastante grueso este cover Automáticamente solucionamos este problema Ahora ven gente, ya hablando sobre la parte frontal Como pueden ver Cuenta con una superficie muy pero muy bien aprovechada Ya que los bordes si que están bien reducidos Si nos fijamos también en la parte superior Tenemos un agujero en donde está la cámara frontal Y también no se nota Pero también cuenta con un speaker La pantalla de este teléfono es de 6.9 pulgadas Y cuenta con tecnología Dynamic AMOLED Esta cuenta con una resolución de 1440 x 3200 pixeles Y también cuenta con un ratio de 20.9 Cabe resaltar además que esta está protegida Con Corning Gorilla Glass 6 Y claro también esta pantalla Es HDR Plus Y como pueden ver Si que cuenta con unos colores espectaculares esta pantalla Y es muy buena para consumir contenido multimedia Claro también otro punto bien importante Es que la pantalla de este teléfono Cuenta con una tasa de refresco De 120 Hz La cual se puede variar a 60 Hz Y realmente si que es una experiencia espectacular O sea la primera vez que puedo probar una pantalla de 120 Hz Es con este dispositivo Y es sinceramente una experiencia excepcional O sea la fluidez con la que puedes manejarte en el dispositivo Realmente si que se siente muchísimo la diferencia En comparación con otros dispositivos Otro punto bien interesante Es que cuando colocamos la pantalla en Full HD Plus O sea 2400 x 1080 Ahí es que podemos utilizar la tasa de refresco de 120 Hz Ya si subimos a Wide Quad HD Plus Ahí se coloca automáticamente en 60 Hz Ahora bien ya hablando sobre el apartado de los internos Actualmente tengo la versión con Exynos O sea estamos hablando de el Exynos 990 Además este cuenta con 128 de almacenamiento interno Y 12 GB de memoria RAM Y sinceramente la experiencia hasta ahora Luego de dos días ha sido bastante buena Como pueden ver en pantalla He jugado juegos como Call of Duty Mobile También PUBG Mobile Y los he configurado en la máxima resolución En donde consuman muchísimos recursos del dispositivo Y el teléfono lo ha manejado bastante bien A pesar de no contar con la versión Snapdragon Ahora bien gente ya hablando sobre el apartado de las cámaras El cual si que me ha sorprendido muchísimo El teléfono como pueden ver en la parte trasera Cuenta con un módulo de cámaras En primer lugar tenemos un sensor de 108 megapíxeles También tenemos un sensor de 48 megapíxeles telefoto También un sensor ultra wide de 12 megapíxeles Y por último un sensor TOF El cual es un sensor de profundidad Que ayuda a poder desenfocar la parte trasera Y medir profundidades Ya en cuanto a la cámara frontal Esta es de 40 megapíxeles Y realmente estas cámaras me han ofrecido resultados excelentes Como pueden ver en los resultados que he podido obtener Con los distintos sensores del dispositivo O sea se ha manejado muy pero muy bien Tanto en el aspecto de la saturación El rango dinámico Y también en la resolución de las fotografías O sea con este dispositivo siento que tengo Una cámara profesional tanto para hacer fotografía y video Ahora bien hablando sobre el zoom en este dispositivo O sea el zoom 100x Que es lo que más ha llamado la atención de estas cámaras Sinceramente siento que eso es más marketing que otra cosa Ya que realmente como pueden ver en pantalla Con el zoom ya al 100x O sea son fotografías por así decirlo inservibles La única condición en la que yo vería a una persona O a mi mismo utilizando este zoom Es para espiar a una persona O también que hay en un lugar a larga distancia Pero ya el rango de los 30x, 10x y 5x Ofrecen resultados muy buenos Y con una muy buena resolución O sea ahí le doy un punto a Samsung Porque trabajaron muy bien ese apartado También otro punto muy llamativo de esta cámara Es el video en 8K O sea una pregunta que yo me había hecho Desde el lanzamiento de estos dispositivos Es cuánto pesa un video de al menos un minuto O dos minutos en 8K Y como pueden ver en pantalla Me junté con mi amigo ActualySight Les dejo su canal aquí debajo Para que vayan y lo visiten Y los resultados que pudimos obtener Son que un video de un minuto Pesa alrededor de los 500MB O sea medio giga Ya un video de dos minutos Pesa un giga y algo Casi llegando a los 2GB O sea que sí que pesa bastante un video en 8K Y algo que también noté bastante Es que mientras grabábamos los videos El teléfono se calentaba bastante Tanto en la prueba de video que hicimos de 4K Y también en 8K Bueno gente también otro punto Que me ha sorprendido muchísimo de este teléfono Es que la calidad del sonido es espectacular Y es muy buena para jugar A pesar de que el speaker se encuentra en esta parte inferior Algo que le ayuda muchísimo Es el speaker de aquí arriba ¿Qué fue? Me perdí la lead ahora vigente ya para ir finalizando con estas primeras impresiones que pareciera ser como un pre review el teléfono cuenta con una batería de 5000 miliamperios la cual me ha rendido bastante bien y bueno gente ya no voy a profundizar mucho para no dar spoiler para la review completa que va a subir la próxima semana pero éstas han sido mis primeras impresiones con este dispositivo como les dije anteriormente me han sorprendido muchísimo tanto el apartado de la pantalla por la tasa de refresco de 120 hertz también me ha gustado muchísimo el sonido el rendimiento en cuanto a la batería y también en videojuegos así que estos vienen siendo algunos de sus puntos fuertes a pesar de ser un dispositivo bastante pesado a personalmente me gustan los dispositivos con una enorme pantalla y también que pesen un poco pero lo más incómodo que he notado a la hora de tener el teléfono en la mano es el módulo de cámaras ya que al sujetarlo se ensucia el sensor aquí o sea no me gusta para nada ese módulo tan grande que tiene la parte trasera y bueno éstas han sido mis primeras impresiones con el samsung galaxy s 20 ultra voy a continuar probando el dispositivo también falta el apartado del desbloqueo facial y también el desbloqueo por huella dactilar pero todo eso lo vamos a ver ya en una review completa así que recuerda dejar tu like comparte y suscríbete en este canal ya que semanalmente estamos compartiendo interesantes vídeos sobre tecnología así que nos vemos en una próxima y no te olvides de comentar aquí debajo qué opinas tú sobre este dispositivo nos vemos no te olvides